Señorita, señorita, ¿esto es suyo? ¡Ay, sí! Lo encontré ahí tirado. Ay, joven, muchísimas gracias. Es bastante raro que alguien devuelva una cantidad de dinero así. ¿Y usted tiene trabajo? No, de hecho, ahora voy de camino al supermercado a ver si me dan un empleo. ¿Y no has pensado nunca trabajar como secretaria? No sé. Ay, señorita, eso es algo muy fino para mí. Bueno, mira, yo te voy a emplear. ¿Qué te parece? Ven y te muestro. ¿En serio? Sí. ¡Buen día! Buenos días, jefa. ¿Qué estudias? Estoy leyendo unos cuantos libros para prepararme mejor, como no tuve oportunidades de estudiar, pero está bien, ese no es el tema. Mire, en su oficina le dejé todos los documentos que me pidió. Están todos preparados en orden de principio a fin. Solo tiene que sentarse e iniciar a firmar, ¿ok? Tú siempre tan inteligente y tan autodidacta. Realmente, para no tener preparación, eres inteligentísima y aprendiste rapidísimo. Mira, te voy a dejar un compromiso muy puntual. Sí, sí, dígame. Eh, necesito que investigues en qué universidad y qué carrera deseas estudiar. ¿En serio? Pues sí. Ay, jefa, eso yo no se lo podría aceptar. No, 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 no. Claro que sí, mi niña, te lo mereces. Ya tienes aquí trabajando prácticamente dos años, entonces estás dando beneficios. Puedo yo también ayudarte con eso. Ay, Dios mío, de verdad, mire, me puso súper nerviosa. Esa es la mejor noticia que me han dado, jefa. Ay, Dios mío. Tranquila, espero la respuesta. Por supuesto. Gracias. Siempre. Buenos días, jefa. Hola, hermosa. Ay, perdóneme. Mire, le traje unos documentos para que me los firme. ¿Se encuentra bien? Sí, no te preocupes. Está bien, gracias. Yo lo firmo en un rato. Mira, te quiero decir que has sido una excelente secretaria, que has desarrollado todas tus capacidades de manera increíble y que estoy bastante conforme y muy agradecida con todo lo que has hecho aquí. Ya hablé con unos colegas, les hablé de ti, de tu increíble capacidad para resolver cualquier cosa y de tu conocimiento. Ellos te van a emplear, te van a tratar como una reina, así que con eso no te tienes que preocupar. No, pero jefa, si yo hice algo mal, cometí algunos errores, lo que sea, dígamelo porque yo lo puedo mejorar, pero no hay que llegar hasta aquí. No, chiquita. Todo lo contrario. Has hecho hasta lo imposible para que todo marche bien. Aquí has hecho trabajo de más. No, no es por eso. Pero ya hasta hoy trabajas aquí. Ay, Dios mío, pero... Mire, yo le traje este regalo con todo el amor del mundo. Espero que lo concebe, de verdad. Y lo siento mucho, sea por lo que sea que esté pasando. Está hermosa. Muchas gracias, mi niña. Espero que puedas terminar los estudios. Ay, señorita, por favor, dime un poco, por favor. Solo tengo esto, pero... Tómelo. Muchísimas gracias. No tengo con qué agradecerle. Tenía días sin comer. No se preocupe. Por favor, que le aproveche. Muchas gracias. Que Dios la bendiga. Ay, Dios mío. ¿Y esa no es Gabriela? ¿Pasa algo, señorita? Pero... Claro, yo conozco a esa... Esa es Gabriela. ¿Entonces qué va a hacer? Me voy a detener porque tengo... Tengo que ayudarla. Ay, no, 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 Dios mío. Mire, yo tengo que ayudarla porque esa persona fue la que me hizo quien yo soy hoy en día. ¿Te la acompaño? Claro, claro. Tenemos que ir a ayudarla. Ay, Dios mío. Señorita, señorita, ¿me puede ayudar con algo? Gabriela. Pero... Dios mío. ¿Pero qué te pasó? Ay, Dios mío. Tengo años buscándote. Ay, perdón. Es que yo no quería que me vieras así. ¡Qué bendición, Dios mío! Tengo tiempo detrás de usted. Ay, Dios mío. Mire, gracias a esta mujer que usted ve aquí, es quien yo soy hoy en día. Porque ella fue la única que creyó en mí cuando yo no era nadie. Me pagó los estudios, me ayudó a ser quien yo soy hoy en día. ¡Guau! Mira, Dios escuchó mis oraciones. Yo tenía tiempo detrás de ti. Mira, mi amor, yo te voy a ayudar, sí. Te voy a ayudar y te voy a devolver ese favor que me hiciste ese día. Mira, yo he vendido absolutamente todo, pero todavía guardo esto. Ay, qué bueno, de verdad. Ay, qué detalle tan bonito. Pero cuéntame, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Por qué estás en estas condiciones? Es que tengo una enfermedad muy grave y por eso tuve que despedirte, porque ya había perdido prácticamente todo, tratando de sanarme, buscando todos los tratamientos posibles y pues me quedé sin dinero. Y por eso fue que te conseguí el otro trabajo. Ay, Dios mío. Pero no te preocupes que, como te dije, yo te voy a ayudar. ¿De verdad? Claro, por supuesto. No, 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 no se preocupe. Abra la puerta del carro. Con mucho gusto. Gracias.